La Tempestad Me enseñaste tu fidelidad y no dudar Tú me llevas más, más allá de lo que yo pueda soñar Remueves mis temores y me das tu aliento Correré y no cansaré Caminaré y no desmayaré No temeré ni esconderé Solo confiaré y en ti esperaré Tanta aflicción y preocupación Pero Cristo tú fuiste mi reflexión Tú me llevas más, más allá de lo que yo pueda soñar Remueves mis temores y me das tu aliento Correré y no cansaré Caminaré y no desmayaré No temeré ni esconderé Solo confiaré y en ti esperaré Correré y no cansaré Caminaré y no desmayaré No temeré ni esconderé Solo confiaré y en ti esperaré En ti esperaré En ti esperaré Paciente esperaré Tu promesa cumplirás En ti esperaré Paciente esperaré A tu tiempo lo harás En ti esperaré En ti esperaré En ti esperaré Paciente esperaré Tu promesa cumplirás En ti esperaré Paciente esperaré A tu tiempo lo harás Yo sé que cumplirás Yo sé que cumplirás Correré y no cansaré Correré y no cansaré Correré y no cansaré Caminaré y no desmayaré Caminaré y no desmayaré No temeré ni esconderé Solo confiaré Y en ti esperaré CorreréMY Caminaré y no pescaré Caminaré y no pleas��é Caminaré y no Kultur